No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo si te amé, quién sabe tú Te extrañaré Te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Los días que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Ya jamás lo hará Ya jamás lo hará Ya jamás lo hará